Aquí comienza un espacio donde encontrarás una respuesta a tus inquietudes, transformados, siendo luz en la oscuridad, junto a Carlos Nacif. Bienvenidos. Este mensaje es titulado Estar Enamorado. Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo ya no, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es común que veamos tener una relación con Dios igual que vemos cómo es tener una relación amorosa. Comúnmente decimos estar enamorados de una persona e inclusive no hay forma de que nos hagan pensar diferente. Pero pregunto, ¿estamos en verdad enamorados de la persona o de algo que la persona provoca en nosotros? Digamos, decimos que estamos enamorados de una persona X porque es inteligente o porque cuando estamos con aquella persona lo malo parece desaparecer. Al pasar los años por algún motivo deja de ser inteligente o deja de provocar en nosotros aquel sentimiento de paz. Entonces, ¿ya no estaremos enamorados? Sucede igual con Dios. Decimos que amamos a Dios, que estamos enamorados de Él, pero cuando Él no hace algo conforme a nuestra expectativa, entonces Dios es malo, no nos ama y por lo tanto no nos sirve. Cuando ya no nos sentimos enamorados de alguna persona, hay un momento en el que inclusive nos sentimos superiores a esa persona, quizás con el afán de sentirnos mejor por la tristeza ocasionada por terminar una relación con aquella persona. Sucede lo mismo con Dios. Hay momentos cuando Él no hace lo que queremos y entonces pensamos que no existe, que se ha equivocado y por lo tanto que somos autosuficientes y no necesitamos de Él. Por ejemplo, la historia cuando Jesús camina sobre las aguas y manda a que Pedro también camine sobre las aguas. Pedro no pudo hacerlo porque, por un lado, se fijó en lo que naturalmente podía ver, vientos, tempestad y olas grandes. Además que su intelecto le dijo, no es posible caminar sobre el agua. También cuando intentó hacerlo, trató de hacerlo en sus fuerzas. Pero luego cuando Jesús le tomó de la mano y le rescató de hundirse, pudieron regresar caminando sobre el agua a la barca. Cuando vemos que la persona de la cual decimos estar enamorados no es lo suficiente X, Y y Z para nosotros, vemos lo natural y decidimos que ya no estamos enamorados de aquella persona y que estaremos mejor sin ella o Él. De igual forma, vemos lo natural en nuestras vidas y decidimos que Dios no nos ama, que no le importamos o que no existe y tratamos de avanzar por nuestra cuenta, sin siquiera considerar que Él dice que tiene pensamientos de bien para nosotros, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Es mi opinión que decir estar enamorado de alguien por algún motivo es estar enamorado del sentimiento que estar con aquella persona provoca. No es estar enamorado de la persona. De igual forma, cuando decimos estar enamorados de Dios, en realidad estamos enamorados del sentimiento que provoca en nosotros tener a Dios en nuestras vidas. Pero cuando por algún motivo aquel sentimiento desaparece, dejamos de estar enamorados de Dios. Estar enamorados de Dios no es un cuento, no es un libreto para una serie de televisión ni para una película. Dios no es un amuleto de buena suerte, no es una muleta para ayudarnos a caminar. Decidamos si vamos a amar a Dios o al sentimiento que provoca estar con Dios. Decidamos estar enamorados de la persona, no del sentimiento que provoca en nosotros la persona. Gálatas 2.20 Gálatas 2.20 Si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro Justin Bieber, el filósofo será. Si nosotros no vivimos diferente, en Tibi seguirá siempre el modelo de virtud. Y entre el patrón del mal y factor X, alimentará los sueños que tendrá la juventud. Si no llenamos la piel con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de Él. Si nosotros no escuchamos sus angustias, ahí están los del soliaco listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran los profetas, que se lucran con palabras que se acaban de inventar. Si a nosotros no sabiduría, será Batman el modelo del más justo proceder. Si nosotros no sabiduría, si nosotros no sabiduría, buscarán sabor al cielo, viendo por reino internet. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará, se esparcirá y pretenderá ser luz. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Esto fue Transformados. Siendo luz en la oscuridad. Nuestra meta principal es que conozcas el amor de Dios. Para hacerlo, repita con nosotros. Dios Todopoderoso. Dulce Señor Jesús. En este día, te pido perdón por mis pecados. Y te invito a ser mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. 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 Gracias por ver el video.